Ayer tuvieron una reunión con el Ejecutivo, ¿cómo les fue? No, bueno, no bien, por eso mismo recibimos rechazados la propuesta. El Ejecutivo ofreció un 20% para cerrar el año, cuando lo están debiendo todavía el 13 de noviembre, la inflación de diciembre la calculamos en un 25 para arriba, o sea que es totalmente inviable. Con ese 20% estaríamos llegando a un 166 acumuladores el año y la inflación que se proyecta para terminar el 20-23 es arriba de un 200, así que 30-40 puntos abajo, 35 no podemos perder, así que de plano se rechazó por la comisión y por los mismos compañeros. Bien, y Sergio, ¿y cómo continúa? ¿Van a continuar con medidas de fuerza? Vamos a continuar, acá se decidió con la asamblea, y estaba de alerta. Nos quedaremos a partir de hoy hasta las 10 de la mañana, todos los días, y se saldrá a trabajar dos horas, hasta que el Ejecutivo recapacite, nos llame y vuelva y mejore la propuesta esta. Aparte todavía también nos deben los porcentajes de los aguinaldos, ¿no?, de los sueldos de noviembre, o sea, de noviembre y de diciembre. O sea, por lo que decís, viene complicada la mano. Bastante complicada, sí. Pero esto no es más que coso, ¿no?, esto no es más que una bajada de línea del gobierno provincial, ¿eh?, esto está alineado todo con el gran ajustador que tenemos de gobernador ahora, el señor Jarjora, que se alió con el gobierno nacional y toda esta bajada, es una bajada para ajustar a los empleados en todos los ámbitos públicos, ¿no?, tanto nacionales, estatales, provinciales, municipales. Así que, bueno, nos encontrará en la lucha en todos lados. Sergio, ustedes lo conocen bien a Jarjora, teniendo en cuenta que fue intendente de San Francisco. ¿Ha cambiado mucho desde como intendente a la actualidad? Mirá, desde que yo lo conozco, desde el 2007 que ingresó como intendente allá, no cambió nada. Lo único que hizo mientras hubo de intendente en San Francisco, en la municipalidad de Córdoba, como diputado, fue siempre ajustar gente. Echar empleados, bajar el sueldo, levantó la mano en la reforma jubilatoria en la época de Macri, para que los jubilados no cobraran lo que tenían que cobrar. Ahora nos encontramos también otra cosa, que también tenemos que tener en cuenta la paritaria, ¿no? Nos está descontando entre 3 y 5 puntos más, tanto de los AVER de la caja jubilatoria como del APRO. Así que eso también es una reducción del sueldo. Imagínate, 2 puntos más, 3 puntos más. Tenemos que aportar sobre la caja jubilatoria y un punto más sobre el APRO. Aparte, un APRO que no funciona para nada. Así que eso ya nos redujo el sueldo entre un 4 y un 5%. Sergio, con respecto a las medidas de fuerza más allá de la Asamblea, ¿tienen pensado alguna manifestación? Eso lo vamos a ir viendo día a día. Día a día lo vamos viendo. Por hoy nos vamos a quedar acá, mañana nos quedaremos acá, y después iremos viendo cómo se va desarrollando la situación y en el día a día veremos a ver si nos movilizamos, si acompañamos a las compañeras del hospital. Ya vamos a ir viendo, esto es día a día. Tremos que el intendente de Marci recapacite, entiende que los empleados no es la variable de ajuste, como hacen siempre, y nos pongamos de acuerdo. Nosotros no tenemos problema en seguir dialogando, los compañeros tampoco. Sabemos que la situación se va a tornar difícil por adelante, pero siempre dialogando, y que los compañeros, como dijimos, no sean la variable de ajuste, vamos a llegar siempre a un acuerdo. Recién decías, esto tiene que ver por allí con una bajada de línea del gobernador Martín Sanzora. En otros municipios, ¿cómo le está yendo con las negociaciones? En los municipios más chicos no hay problema, en los municipios más chicos no hay problema. Sí, en los municipios más grandes, ¿no? En los municipios más grandes, sí, está pasando lo mismo. Va a pasar en San Francisco, está pasando en Freire, está pasando en Brinkman, bueno, acá en Mortero. En los municipios más chicos no hay problema. En Arroyito también está pasando lo mismo, a pesar de que nosotros no estamos ahí, tenemos buena relación con los muchachos de ahí, y está pasando lo mismo. Lo mismo, si vos te ponés a ver en distintas localidades de la provincia, ya han echado gente, como en Villa María, Río Primero, en localidades de la sierra, todos empleados municipales. Así que esperemos que esto sea nomás, que de marcha parte del sueldo, tampoco empiece a tomar esas medidas, ¿no? Porque por más que arreglemos después el tema salarial, si tocan un compañero contratado, jornalizado, también nos va a tener de manifestación. ¿Cómo ves este año 2024, teniendo en cuenta todo lo que está pasando a nivel nacional y lo que está sucediendo también, como decías, y remarcando a nivel provincial, y la cantidad de bajas de contratos que hubo en estas últimas horas? Va a estar complicado, va a ser un año bastante, bastante complicado. Por eso, si no nos ponemos de acuerdo, no nos sentamos a dialogar y buscamos, como te dije antes, que el compañero municipal no sea la variable de ajuste, como hacen siempre los intendentes, nos vamos a poner de acuerdo. Mientras tanto, el empleado municipal sea el que tiene que pagar las consecuencias de los despilfarros, de los políticos, vamos a seguir como estamos. Y va a ser un año muy, pero muy complicado. Bien. Sergio, no te molesto más. ¿Puedes repetir cuál fue la propuesta y qué es lo que ustedes pretendían? Nosotros pretendíamos el 13 que nos deben de noviembre todavía, que fue la inflación del mes de noviembre, un adelanto del mes de diciembre y después sentarnos en febrero para ver cómo cerramos el 2023. La propuesta del Ejecutivo fue un 20% para cerrar el año. Vuelvo a repetir, con esa propuesta del Ejecutivo, saliendo la inflación de diciembre, vamos a estar entre 35 y 40 puntos abajo. Es imposible que aceptemos una cosa de eso. Bien. Sergio, no sé si querés decir algo más, sino agradecerte este contacto. No, no. Muchas gracias a vos y estamos a tu disposición. Abrazo grande. Gracias por tu tiempo. Allí pasaba Sergio Carlen, representante del SUEM San Francisco y Zona, hablando un poquito de lo que fue la propuesta, la reunión.